Pastor Juan Carlos, a ver, dice aquí, para unir dos, aquí dos preguntas relacionadas al mismo tema, José de Venezuela dice, ¿cuál es el origen de Satanás? Ya que unos dicen que desde el principio fue malo y otros dicen que era un ángel y entonces José, Joel Arredondo también dice, según la Biblia, ¿dónde se encuentra él? ¿Dónde está Satanás ahora? La información bíblica, en el caso de Job, capítulo 1, dice que llegaron a la presencia de Dios los hijos de Dios, que son los ángeles, y entre ellos venía Satanás, quiere decir que Satanás es uno de los ángeles creados por Dios, así que él no fue creado por un ente malo, fue creado por Dios, es decir, Satanás era bueno, pero fue un ángel que según dice Apocalipsis capítulo 12, se reveló y entonces Miguel lo expulsa a él con una gran cantidad de seguidores. Entonces, según la Biblia, los dos pasajes que podemos decir, a ciencia cierta, hablan de él, Job capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 12, él era un ángel, un ángel hecho por Dios, porque todos los ángeles han sido hechos por Dios, que en algún momento tuvo que haber caído en la rebeldía, ese es el origen del mal, pero no fue hecho malo, él no nació malo, porque fue hecho por Dios. Según el Salmo 103, los ángeles son espíritus ministradores, servidores de Dios, son llamas de fuego, son elementos positivos, pero este y un grupo más se reveló. No sabemos más información, algunos han querido extraer información de dos pasajes, de Ezequiel 28 y de Isaías 14, pero yo no creo en esos dos pasajes. Yo creo que ahí habla de tiro nada más y alude probablemente a un comportamiento negativo, pero de ahí sacan información y eso se lo va a contar el pastor Alberto, que él sí lo cree, yo no. Pero bueno, bueno, lo dice o no dice, Ezequiel no dice que el lucifero fue creado en perfección, perfecto. Sí, pero para mí habla del rey de tiro, que es lo que dice Riva, pero está bien, dejémoslo, óigalo. Ah, el rey de tiro sí era perfecto. Dice que la multitud de tus contrataciones, perfecto, creías que eras en tu camino, él se creía perfecto, todo lo tenía, todo lo hacía, era inexpugnable la isla de tiro, y él pensó que nadie lo iba a derrotar hasta que Dios lo castigó, tres veces lo derrotaron a tiro. Pero es otra historia, ¿verdad? Oye, ahí, pues, es impresionante, pero yo creo que estoy de acuerdo con el superpastor Juan Carlos. Muchas gracias, pastor. Pero el hermano Koch que nos está viendo allá, Valga, así en algún momento me dijo, yo no le doy lugar al diablo, ¿verdad? No quiero saber nada de él, y yo digo, oye, de verdad que sí, yo cada vez quiero conocer más del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para qué, o sea, mejor me cuentan otros los que estudian al otro, ¿verdad? Mejor que ahí me hacen una fichita y me hacen un extracto y me cuentan algo, ¿verdad? Pero no, pero más bien lo que debemos de, estaría mal, queremos conocer más del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, no induréis sus maquinaciones, por ejemplo. No, no, no. Entonces yo sí tengo que saber que él tiene planes, tiene estrategias. Ahí me cuenta. No le doy lugar al diablo, dice también la Biblia. O sea, yo sí creo que hay que saber algo. Pues hay que conocer al enemigo. Oye, hay una escuela. Pensamos que es Dios. Un día oímos al hermano Koch que nos explique lo que piensa. Hay una escuela, super don Jonás, hay una escuela que estudia esta palabra serpiente en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Nahash, si más no recuerdo. Porque viene de una raíz que está relacionada con la palabra seraf, de donde sacamos la palabra serafín. La teoría es que este ser de Génesis 3 era una especie de apóstol. Era querubín, pero también era serafín. Era un ser de fuego, que son los seres que están alrededor del trono del Señor. Para los que estén interesados en avanzar ahí, pues este es un comentario, opinión personal. Rápidamente, por favor, permítame leer este pedacito y después de esa manera. En Ezequiel 28, 28-14. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego y paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti a causa de las multitudes de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, etcétera, etcétera. Así que esto, por favor, está hablando aquí de quién era Lucifer, cómo fue creado perfecto, cómo él operó, cómo su corazón se fue del camino correcto por las iniquidades las cuales se proyectaron en él. Cómo fue echado de los cielos, cómo decir que aquí no puedo creer en esto. Esta es palabra de Dios. Sí, te lo pedimos, señor. Pero aquí es Ezequiel 28-11, palabra para tiro. La otra pregunta decía que dónde vive. Él vive en regiones celestes. Ahí es donde vive, es lo que dice Pablo, ¿verdad? Que era la parte de la pregunta. ¿Dónde vivía Satanás? Vive en regiones celestes. Espero tampoco conocer la dirección. Siempre había... La pregunta que yo creo que dijeron era si Satanás fue creado malo. Siempre fue malo, ¿no? No, al inicio no. Correcto. Ok, bueno, sí, correcto. ¿No fue malo? Esa fue la pregunta, yo creo. Perfecto. Sí, sí, correcto. Eso sí tiene razón. Eso sí tiene razón.